Los relatos más viejos dicen que este sitio es habitado por brujas y espíritus que diambulan penando en medio de un sinnúmero de tumbas de personajes históricos, entre los que hay expresidentes, empresarios, figuras de la historia de Colombia y gente del común. Este es el cementerio central y yo soy Diego Camargo y este es mi plan perfecto. El lugar es ideal para los amantes de la arquitectura, de la historia, de las artes. Uno puede caminar y encontrarse con preciosos mausoleos, con cúpulas, con capillas, con estatuas. Esta es la tumba de Julio Garavito. Julio Garavito la verdad no es que fuera muy santo, lo que pasa es que su cara está en el billete de 20 mil. Para que nunca falten los garavitos, los billetes de 20 mil en el bolsillo, es que hay que golpearle duro en todas las esquinas y luego de eso hay que ponerle unas flores azules y un billete de 20 mil que nos ayude y que ayude a toda la gente que viene para que nunca le falten los garavitos, aunque yo realmente no creo que me funcione. Este es el Jim Morrison del cementerio central. Don Leo Sifrit Hopp, fundador de la cervecería Bavaria, murió en 1927 y además fundó el barrio La Perseverancia. Lo construyó para que sus obreros vivieran allá con luz y con agua, pero además era un tipo muy justo. Decían que compraba las cosechas de cebada a muy buen precio y que ayudaba a todos cuando se lo pedían. Pero el truco es que uno le pide en secreto siempre lo que uno necesita y él lo concede, porque siempre concedía regalos. Yo voy a ser coherente con mi petición. Don Leo, que nunca, nunca, nunca me falte la cerveza. Vigilando la entrada del cementerio, allá, justamente antes de la Alameda Central, hay una estatua de Cronos, el dios griego del tiempo, sobre una inscripción en latín que dice Esperamos la resurrección de los muertos. Ojalá eso no sea muy premonitorio. Y este creo que es mi lugar favorito. Es la tumba de las hermanitas Elvira y Victoria Bodmer. La verdad es que nadie sabe cómo murieron. Hay un poco de mitos porque además murieron con un día de diferencia. Hay dos teorías. La primera es que murieron por un incendio y la otra que murieron de una enfermedad que se llama sangre azul. Y además dicen que la gente les empezó a rezar cuando una mamá que tenía un niño con la misma enfermedad les pidió que lo curaran. Y lo curaron. Y la verdad es que hay gente que dice que por las noches ya salen a jugar. Y tiene muchos devotos. Mucha gente que les trae ofrendas. Bienvenidos señores. ¿Cómo están? Bienvenidos. Sigan, sigan, sigan. ¿Vienen a traerle dulcecitos a las niñas? Claro, de verdad. Desde que se haga con devoción, todo es bienvenido. Esto es lo que tiene el cementerio central. Que uno siempre viene a dar gracias por todo lo bueno. Mitos, realidades, cuentos o leyendas. Lo cierto es que recorrer el cementerio central es una historia completa. Esto está cargado de emoción, de reflexión, de belleza, de adrenalina, de peticiones, de dulces y con suerte de muchos, muchos, muchos garabitos. Gracias.